Hoy de Charles Dickens leemos su libro de título Estampas de caballeretes y señoritas. Entre otras cosas en la introducción Dickens escribe Quien esto os dedica sugiere humildemente de aquellas de vuestro honrado sexo que compraron el veneno deberían adquirir el antídoto y aquellas que no se apresuraron a ingerir el primero no deben perder tiempo en tomar el segundo pues siempre vale más prevenir que curar, tal como nos informa la autoridad no sólo del conocimiento general sino también de la sabiduría tradicional. Ahora damos comienzo. Espero que este libro te guste. El caballerete apocado El otro día en una cena nos sentamos enfrente de un desconocido de físico y modales tan peculiares que atrajo irresistiblemente nuestra atención. Era un caballerete rozagante con unas incipientes patillas rubias y un rostro blando y aterciopelado y consté que no lo decimos con envidia sino únicamente para describir un par de mejillas suaves, rollizas y rubicundas de grandes dimensiones y una boca más notable por la locenía de sus labios que por ninguna expresión destacable. Su cara estaba teñida por el rubor y tenía aspecto tímido, apocado y alicaído típico de quien no acaba de sentirse a sus anchas. Ninguno de esos rasgos merecía más que un comentario casual pero el caballerete apocado había despertado ya nuestra curiosidad cuando hizo su aparición en el salón de la planta superior pues nada más entrar se dirigió hacia el lugar donde nos encontrábamos junto a la ventana y sin hacer caso de varias personas que se le acercaron amistosas nos estrechó la mano con visible emoción y la apretó de forma confusiva un par de minutos tras lo cual volvió a cruzar apresuradamente el salón y después de chocar con una preciosa niñita se ocultó detrás de unos cortinajes y nadie volvió a verlo hasta que el ojo de águila de nuestra anfitriona lo descubrió en su escondrijo cuando anunciaron la cena y le pidieron que se sentara junto a una viva señorita soltera tan halagador saludo por parte de un completo desconocido nos habría alegrado mucho como muestra de respeto y de su deseo de conocernos si no hubiésemos sospechado desde el primer momento que el caballerete confundido y en un esfuerzo desesperado por evitar la ceremonia de las presentaciones nos había estrechado la mano al azar dicha impresión lo confirmó el posterior comportamiento del caballerete apocado en cuestión a quien observamos atentamente con el propósito de comprobar si nuestra conjetura era o no acertada el caballerete se sentó a la mesa con evidente desconfianza se volvió de pronto para escuchar alguna observación de su locuaz vecina y se le cayó el pan si hubiese tenido la presencia de ánimo de disimular y no decir nada no habría tenido nada de malo y solo se habría dado cuenta el encargado de poner la mesa pero el caballerete en sus diversos intentos fallidos por impedir su caída enredó con él un poco como hacen los caballeros por la calle con sus sombreros un día ventoso golpeó el panecillo para intentar atraparlo y lo lanzó directamente a una sopera llena de crema de almendras que había bastante lejos para indecible terror y turbación del amable y calvo caballerete que la estaba sirviendo pensamos que el caballerete apocado sufriría un ataque de apropegia consecuencia del violento rubor que cubrió su rostro después de aquella catástrofe a partir de ese momento comprendimos por decirlo según la fraseología a la moda que el caballerete estaba acabado y así fue varias personas benévolas intentaron aliviar su vergüenza pero al comprobar que no hacían más que aumentar su abocamiento y que después de mezclar jerez, champán, roc y mozela se aplicaba la mayor parte de la mezcla externa en lugar de interrumpidamente fueron apartándose poco a poco y lo dejaron al cuidado exclusivo de la locuaz dama que sin reparar en su mirada alucinada parecía firmemente convencida de haber encontrado un oyente a lo largo de la cena rompió una o dos copas y desapareció poco después se cree que debió de marcharse un tanto confundido pues se llevó el abrigo de otro caballero y el sombrero del lacayo este pequeño incidente nos hizo reflexionar acerca de las principales características del caballerete apocado en general y como este librito aspira a convertirse en un manual para las señoritas de las generaciones futuras la reflejamos aquí para su guía e interés si el caballerete apocado tropieza de pronto al doblar una esquina con dos o tres señoritas conocidas suyas nada supera su confusión y agitación su primer impulso es dedicarles una gran variedad de reverencias y pasar de largo cosa que hace hasta que al ver que ellas quieren detenerse pero se muestran dubitativas amaga con volver lo que las obliga a ellas a hacer lo propio y por fin tras esquivar y tropezar innecesariamente con otros transeúntes regresa y les estrecha la mano de manera tan afectuosa que acaba tirándoles al suelo varios paquetones que se apresura a recoger y a devolverles embarrados y desordenados después lo más probable es que el caballerete apocado observe que hace muy buen tiempo y que cuando le recuerden que lleva tres días lloviendo se ruborice mucho y sonría como si hubiese dicho algo muy ocurrente la señorita que más ganas tenía de hablar pregunta entonces con aire de gran consimeración cómo se encuentra su querida hermana a lo que el caballerete responde agradecido y quitándose importancia que está muy bien vaya señor hopkins exclama la señorita pero si nos han dicho que ayer le hicieron una sangría y que se encuentra fatal oh ah replica el caballerete y así es oh está muy enferma enfermísima el caballerete mueve la cabeza adopta un gesto muy abatido hasta entonces no había dejado de sonreír y tras una breve pausa retuerce el guante por la muñeca y dice subrayando mucho el adjetivo buenos días buenos días y entre muchas muestras de agradecimiento por el interés que he mostrado por su hermana retrocede unos pasos y choca con gran violencia contra una farola con el golpe se le cae el sombrero y la confusión y el dolor hacen que siga andando sin él hasta que el grito tonante de un carretero llama su atención y lo recoge intenta sonreír alegremente a las señoritas que se han dado la vuelta y tiene la satisfacción de comprobar que se están riendo alegremente en un baile el caballerete apocado siempre se quedó lo más cerca posible de la puerta y desde esta posición sonría a sus conocidos según van entrando y en ocasiones se adelanta a estrechar la mano de los amigos más íntimos un proceso que con cada repetición parece teñirlo de un color escarlata cada vez más intenso declina bailar la primera y la segunda pieza y observa con voz débil que quiere esperar un poco pero por fin se ve obligado a permitir que le presenten a una pareja de baile cuando lo llevan muy acalorado y colorado al otro lado de la sala hasta un sitio donde hay media docena de señoritas a las que no conoce señorita Lambert permita que le presente al señor Hopkins para la próxima cuadrilla la señorita Lambert inclina con gracia la cabeza el señor Hopkins hace una reverencia y su bella anfitriona desaparece y deja que el señor Hopkins haga cala de su simpatía la señorita cuenta con que el caballerete apocado diga algo y el caballerete apocado al darse cuenta piensa muy serio si tiene algo que decir y tras una ardua reflexión está bastante dispuesto a concluir que no puesto que no se le ocurre nada entre tanto la señorita después de inspeccionar su ramo varias veces mientras espera a que el caballerete apocado diga alguna cosa habla en voz baja con su madre que está sentada a su lado el caballerete apocado sospecha de inmediato y probablemente con razón que el susurro debe referirse a algo de él en esta cómoda situación se queda hasta que llega la hora de dar la cara momento en que murmura ¿me permite? le ofrece a la señorita el brazo y tras preguntarle de qué lado quiere estar y recibir la respuesta de que sólo puede estar en uno la lleva al rincón más remoto de la cuadrilla hace un intento de iniciar una conversación que resulta ser un fracaso total y guarda un profundo silencio hasta que termina el baile dan dos vueltas al salón la deja en su asiento y se retira muy confundido un caballero casado y apocado pues los caballeretes apocados a veces se casan aunque como lo consiguen sea un misterio siempre hace que su mujer parezca brusca por contraste o mezcla la importancia de su esposa con su propia insignificancia a los caballeretes apocados hay que curarlos o evitarlos nunca son casos incurables y no lo serán mientras la belleza y el atractivo femeninos conserven su influencia tal como podrá comprobar cualquier señorita que confíe en nosotros y considere que vale la pena ocuparse de algún paciente el caballerete fascineroso los caballeretes fascinerosos pueden dividirse en dos clases los que tienen alguna ocupación y los que no empezaré por los primeros por ser la variedad con la que con más frecuencia se cruzan las señoritas a quienes tenemos obligación de instruir y prevenir el caballerete fascineroso no acostumbra vestir demasiado bien sus instrucciones al sastre suelen resumirse en la indicación general de que le haga un como se llama una de esas cosas a la moda desde hace unos años la vestimenta favorita del caballerete fascineroso ha sido un tosco abrigo marinero con dos corchetes dorados y hojales en el cuello de terciopelo botones un poco más grandes que las monedas de una corona un pañuelo negro o de fantasía anudado el cuello con descuido un sombrero de ala ancha y copa baja unos calzones apretados y unas botas con la puntera de hierro en la calle lleva a veces un gran bastón de fresno pero sólo en las ocasiones especiales pues prefiere llevar las manos en los bolsillos del abrigo por supuesto fuma a todas horas y dice muchas palabrotas el caballerete fascineroso está empleado en una contaduría de la city o en el bufete de un abogado donde trabaja lo menos posible los lugares que más les gusta frecuentar son la calle, las tabernas y los teatros en la calle por la noche los caballeres de fascinerosos tienen la agradable costumbre de pasear en formaciones de 6 u 8 y empujar a las féminas y a otras personas inofensivas fuera de la acera lo que siempre les procura un gran placer sobre todo si corren algún peligro de que las atropellen lo que aumenta la diversión de manera notable en los lugares públicos los caballeretes fascinerosos se aseguran de elegir un sitio para cada uno en el que se repatincan y sólo si hace mal tiempo y llevan los pies sucios levantan las rodillas y ponen las suelas de las botas con firmeza en el cojín de modo que si alguien le pide que haga un hueco a una señora pueden vengarse ensuciando su vestido casi sin molestarse nunca se quitan el sombrero a sentarse y empujan el bastón en plena interpretación de una obra de teatro con un digno desprecio por los actores si uno o dos caballeretes fascinerosos logran organizar un pequeño barullo en los pasillos se sienten en su elemento y aprietan empujan, gritan y chillan del modo más humorístico posible cuando consiguen irritar a un caballero con hijas a su cargo se mueren de risa se jactan con sus camaradas y además toda la semana añaden que dos eran unas mocitas muy guapas que pensaron que la pequeña se iba a desvallar y que fue lo único que faltó para que la diversión fuese completa si el caballerete fascineroso tiene madre y hermanas por supuesto las trata con el correspondiente desprecio dado que pobrecillas no tienen ni idea de la vida o la diversión y son demasiado blandas y aburridas para él no obstante en ocasiones con motivo de un aniversario o en navidad no le queda otro remedio que acompañarlas a una fiesta en casa de algún amigo y pasa a recogerlas cuando llevan vestidas una hora o dos oliendo a tabaco y licor y después de cambiarse el abrigo por un atuendo más apropiado con el que no obstante sigue pareciendo de lo más fascineroso sube al coche y se pasa todo el camino rezongando sus amargas reflexiones las agrava el recuerdo de que Tom Smith va a presidir una cena improvisada en casa de un boxeador y de que iba a celebrarse un combate en la mesa del comedor entre el boxeador y su cuñado que probablemente esté empezando en ese preciso instante dado que el caballerete fascineroso no se encuentra ni mucho menos a sus anchas en compañía de las damas se queda en un rincón del salón cuando llegan a casa de sus amigos y, a no ser que una de sus hermanas tenga la bondad de hablar con él se queda allí sin que nadie le haga caso hasta que vislumbra en la puerta otro caballerete a quien reconoce de inmediato pues al gremio lo une una especie de masonería como otro caballerete fascineroso y acude enseguida a su encuentro enseguida entambla en conversación con las cosas de alguna observación trivial y el segundo caballerete informa confidencialmente al primero de que es un verdadero fascineroso y odia asistir a ese tipo de reuniones pero no ha podido evitarlo a lo que el otro responde que ese es exactamente su caso y le diré otra cosa continúa el caballerete fascineroso con un susurro nada me apetece más que una copa de coñac caliente con agua o una pinta de cerveza negra y una pipa sugiere el otro caballerete pronto descubren que son almas gemelas los dos afirman al mismo tiempo que el otro sabe cómo son las cosas y se hacen íntimos casi de inmediato sobre todo cuando resulta que el segundo es nada menos que un caballero a quien sus familiares llaman desde hace tiempo el señor Warwick Break que en varias ocasiones se ha distinguido de un modo que no habría deshonrado al propio boxeador y que puesto que lleva mucho tiempo en la ciudad tuvo una vez el honor de estrechar la mano del mismísimo señor Turtle en la cena los dos caballeros se distinguen por animarse mucho cuando las damas abandonan la mesa y proclaman a voces su intención de empezar a disfrutar de la noche un proceso que por lo general se considera logrado cuando beben mucho vino y hacen mucho ruido proezas ambas que los caballeretes fascinerosos ejecutan a la perfección mucho menos de que el anfitrión y los demás invitados hayan pasado al salón y cuando ven que las botellas están vacías lo siguen con la tez bastante más rubicunda y el rostro abotargado por el vino y la agitada señora de la casa susurra a sus amigos mientras los dos bailan para terror de todos los presentes que tanto el señor Blake como el señor Dummings son jóvenes muy agradables a su manera aunque sean personas un tanto excéntricas y por desgracia un poco exaltadas el otro tipo de caballerete fascineroso lo forman personas que no tienen fortuna propia ni la menor intención de ganarla pero disfrutan de diversiones similares sin que nadie sepa cómo estos respetables caballeros sin aspirar a emular a los otros en su aspecto físico se distinguen en igual o tal vez mayor grado por las mismas amables y atractivas características y de vez en cuando se las arreglan para alternar en sociedad por mediación de otra clase de caballeretes fascinerosos que en ocasiones los invitan a su casa y pagan sus deudas como son igual de caballerosos inteligentes ingeniosos despiertos cultos y bien educados no sería preciso que insistiéramos en recomendárselos a las señoritas de no ser porque algunas de esas amables criaturas que tanto respeto nos merecen tienden a confundir algunos términos más categóricos con la benévola palabra excentricidad que le rogamos que en adelante entiendan en el sentido jonsoniano más estricto sin la menor generosidad ni ligereza el caballerete sumamente simpático conocemos igual que todo el mundo a tantos especímenes de este género que al seleccionar los pocos ejemplos que podemos permitirnos siendo tan grande el número de caballeretes nos hemos inclinado por dar preferencia al caballero sumamente simpático por encima de muchos otros a los que en principio habíamos pensado dar prioridad el caballerete el caballerete es sumamente simpático es simpático con todo el mundo aunque está especialmente vinculado a dos o a los sumos tres familias a las que se escoge por sus cenas su círculo de amistades o cualquier otro criterio que despierte su interés inmediato su edad oscila entre los 20 y los 40 años por supuesto es soltero le gustan los niños y de ser posible se espera que esté dispuesto a ayudar permítanos ilustrar lo que queremos decir del modo más breve y más claro mediante un ejemplo un día nos encontramos por casualidad con un viejo amigo a quien no veíamos desde hacía unos años y que tras expresar un gran interés por reanudar nuestra antigua amistad nos invitó a cenar para que pudiésemos charlar con los viejos tiempos aceptamos y enseguida añadimos que suponíamos que estaríamos solos por supuesto por supuesto respondió nuestro amigo no habrá nadie más que Missing ¿y quién es Missing? oh no te preocupes es un amigo mío ya verás cómo te cae muy simpático y se marchó no volvimos a pensar en Missing hasta que nos presentamos puntualmente en la casa al día siguiente y tras una cordial bienvenida a nuestro amigo añadió un caballero que sonreía al lado de la chimenea y nos dijo que era el señor Missing de quien nos había hablado no nos hizo mucha falta ni mucha perspicacia para descubrir en el acto que Missing era en todos los aspectos un caballerete sumamente simpático encantado dijo Missing acercándose a toda prisa y estrechando calurosamente nuestra mano entre las suyas me alegro mucho de conocerle y sonrió me alegro muchísimo y pareció emocionarse no sabe las ganas que tenía de que nos presentaran nos soltó la mano y frotándose las suyas observó que hacía muy mal tiempo pero añadió que se alegraba de comprobar por nuestro aspecto que nos sentaba estupendamente luego añadió que a pesar del frío esa mañana había leído en el periódico un párrafo de los más curiosos donde se explicaba que en el huerto del señor Wilkins había una calabaza que medía un metro y veinte centímetros de altura y cinco metros y dieciocho centímetros de circunferencia y que le parecía un artículo de lo más extraordinario nos aventuramos a observar que teníamos el vago recuerdo de haber visto una o dos veces un párrafo similar en la prensa y el señor Missing nos cogió de la solapa en tono confidencial y respondió que exacto que teníamos mucha razón y que le gustaría saber por qué los editores publicaban esas cosas a quien demonios quería saber le interesaba algo así era lo de lo que más le sorprendía la señora de la casa apareció poco después y como podrá suponerse la simpatía del señor Missing no disminuyó ni un ápice demostró mucha fuerza y habilidad para arrastrar un enorme sillón hasta la chimenea animó a sentarse a la anfitriona cerró la puerta avivó el fuego y comprobó que no entrara aire por las ventanas hecho lo cual afirmó estar más tranquilo y le preguntó cómo se encontraba ella cuando la señora respondió que muy bien el señor Missing que al parecer era médico hizo varias observaciones generales sobre la naturaleza y el tratamiento de los refriados que nos ocuparon agradablemente hasta la cena mientras comíamos se dedicó a alabar a todos los presentes sin olvidarse de sí mismo de modo que éramos un cuarteto muy agradable ¿sabe Caper? le dijo el señor Missing a nuestro enfrición en cuanto cerró la puerta después de que se retirase la señora tiene usted sobrados motivos para enorgullecerse de su esposa qué mujer tan amable amigo mío no Missing se lo ruego le interrumpió el anfitrión cuando nos disponíamos a confirmar que desde luego la señora Caper era sumamente amable por favor no pero ¿por qué? exclamó el señor Missing ¿por qué? ¿por qué estos remilgos ante su antiguo amigo? nuestro antiguo amigo si me permite llamarle así ¿por qué? nosotros por supuesto quisimos saber también por qué nuestro amigo admitió que la señora Caper era muy amable y al oírlo el señor Missing gritó ¡bravo! y rogó entusiasmado que brindásemos por ella por lo que nuestro anfitrión dijo gracias Missing visiblemente emocionado y nos explicó en voz baja que el señor Missing había salvado la vida a la prima de la señora Caper al menos catorce veces en un año y medio lo cual no era una circunstancia muy común opinión que nos apresuramos a suscribir en cuanto en cuanto a los tres nos quedamos solos para disfrutar de la conversación la simpatía del señor Missing se fue haciendo cada vez más evidente tan simpático era que resultaba imposible hablar de nada que no pareciese interesarle enormemente nada más aludir a ciertos asuntos en los que habíamos participado con nuestro amigo hacía catorce años el señor Missing recordó una broma que nuestro amigo había hecho al respecto hacía cuatro e insistió en contárnosla aderezaba con muchos agradables recuerdos sobre lo que había dicho él y lo que había respondido la señora Caper y como se acordaba de que había ido al teatro justo la noche anterior y habían visto Romeo y Julieta y la pantomima y que la señora a escapar se había mareado la habían llevado al vestíbulo donde había sonreído y les había dicho que no era nada y luego habían vuelto a entrar amén de muchos otros interesantes detalles tras lo cual el caballerete sumamente simpático añadió que nuestro amigo había expresado una opinión increíblemente profética de la pantomima tan admirable que dos periódicos dijeron lo mismo al día siguiente nuestro amigo respondió con cierta suficiencia que creía haber estado acertado en ese caso lo que dio ocasión al caballerete sumamente simpático de afirmar que nuestro amigo siempre estaba acertado y así seguimos hasta que el anfitrión llenó una copa y afirmó que quería beber a la salud de su querido amigo Missin que tenía tan buen corazón y había salvado la vida de tanto de sus conocidos por fin nuestro anfitrión vació la copa y dijo Dios le bendiga a Missin y el señor Missin y él se estrecharon la mano por encima de la mesa muy serios y cordiales pero por maravilloso que sea el caballerete sumamente simpático en una escena íntima como esta a mayor escala representa el mismo papel y con más edad invitan al señor Missin a una fiesta con sus queridos amigos los Martin donde coincide con sus queridos amigos los Kaper sus queridos amigos los Watson y un centenar de amigos no menos queridos y demasiado numerosos para citarlos a todos se encuentra tan a sus anchas con los Martin como con los Kaper pero con qué exquisitez se equilibra sus atenciones y las divide entre sus queridos amigos mientras juega con una de las hijas de los Watson tiene una de las hijas de los Martin en el sofá tirándole del pelo y a otra pequeña Martin en el suelo subida a su zapato lleva al comedor a la señora Watson de un brazo y a la señora Martín del otro y bebe el vino con tanta moderación y en un orden tan preciso que ni la anciana más quisquillosa puede sentirse desatendida si alguna de las señoritas a quien ha convencido para que cante se pone nerviosa el señor Missin la lleva amablemente a la habitación de al lado y la reanima con poco de vino de Oporto que debe tomar como si fuese una medicina si hay algún caballero al lado del piano mientras interpreta la balada el señor Missin le coge del brazo en algún momento y mientras lleva al compás con la cabeza expresa sin palabras su intensa percepción de la delicadeza del pasaje si alguien necesita que halague en su amor propio el señor Missin siempre está dispuesto si hay que adular la vanidad desmesurada de alguien el señor Missin se encargará de hacerlo ¿cómo extrañarse de que personas de todas las edades reconozcan la simpatía del señor Missin de que todos coincidan en que es apuesto y amable de que las madres lo tengan por un oráculo las hijas por un encanto los hermanos por un galán y los padres por una maravilla y ¿a quién no le gustaría tener la reputación del caballerete sumamente simpático? el caballerete castrense no acertamos a entender el gran predicamento que ha llegado a tener los caballeretes castrenses entre las señoritas de este reino no las creemos tan frívolas para suponer que la mera circunstancia de que un hombre lleve una casaca roja le garantice un pasaporte para obtener su afecto e incluso si así fuese seguiría sin parecernos una explicación convincente pues aunque la anóloga pueda ser cierta en el caso de los cocheros y los guardias los empleados de las oficinas de correos también llevan casacas rojas y que sepamos no son mejor recibidos que los demás hombres como no lo son los bomberos que llevan o llevaban no solo casacas rojas sino enormes chapas resplandecientes más grandes que charreteras tampoco los carteros locales si nuestras investigaciones son correctas disfrutan de ningún favor peculiar a los ojos de las mujeres pese a que llevan chaquetas muy rojas y gozan de la ventaja adicional de presentarse siempre en público a caballo una circunstancia que debería predisponerles a su favor a veces hemos estado tentados de pensar que el fenómeno podría deberse a comportamiento convencional de los capitales y los coroneles en los escenarios donde se le representa invariablemente como tipos apuestos que no hace más que hablar de chicas guapas de su rey y su patria de su honor y sus deudas y se pavonean ante las clases inferiores de la comunidad a quienes a menudo tratan con desprecio caballeresco no tanto para el disfrute del público como para ganarse el aprecio de los espíritus escogidos que se relacionan con ellos pero no dedicaremos estas páginas a nuestras especulaciones sobre el asunto pues lo que ahora nos atañe no son tanto las señoritas que se dejan cautivar por los uniformes de su majestad como los caballeretes que pierden la cabeza por ellos en lugar de la cabeza íbamos a decir el seso pero después de pensarlo mejor creemos que lo primero es más adecuado estos caballeretes pueden dividirse en dos clases los caballeretes que están de verdad en el ejército y los caballeretes que pese a sentir una intensa y entusiasta admiración por la vida militar se ven empujados por una fortuna o unos parientes adversos a malgastar su existencia en alguna innoble contaduría empezaremos describiendo a estos últimos caballeretes castrenses el caballerete castrense se concentra en cuerpo y alma en su asunto favorito nadie sabe de uniformes tanto como él te dirá sin dudarlo un instante en qué consiste el equipo de cada regimiento cuál lleva una banda dentro y fuera del pantalón y cuántos botones lleva el décimo en la guerrera conoce al milímetro la cantidad de metros de encaje dorado necesarios para hacer una insignia de la guardia montada es un erudito en los méritos comparados de las diversas cintas y el uniforme de los cornetas y resulta esclarecedor cómo se decanta por los regimientos escogidos y los escogidos caballeros que los integran de cuya fuerza y grandeza no se cansa de hablar el otro día estábamos sugiriéndole a un caballerete castrense después de que nos enumerase varios ejemplos excelentes de atuendo de media docena de honorables alfereces en forma de guante de cabrillito y botas ilustradas que tal vez sería más apropiado llamarlos regimientos encogidos que escogidos cuando sacó el reloj y nos interrumpió de pronto diciendo que tenía que irse a toda prisa al parque en coche o llegaría tarde al concierto de la banda como no queríamos interferir en una cita tan importante y de hecho estábamos un poco abrumados con las anécdotas sobre los honorables alfereces y a los que nos referíamos antes no hicimos nada por retener al caballerete castrense y nos despedimos de él encantados tres o cuatro horas después estábamos paseando por Whitehall cerca del almirantazgo cuando al pasar al lado de una de las galitas de piedra donde un par de soldados a caballo montanguardia nos llamaron la atención la inmovilidad y la mirada fascinada de un caballerete que estaba devorando con los ojos tanto al hombre como al caballo con tanta concentración que parecía sordo y ciego todo lo que sucedía a su alrededor no nos sorprendió demasiado descubrir que se trataba de nuestro amigo el caballerete castrense lo que sí nos sorprendió un poco fue encontrarlo aún allí mirando con la misma atención cuando volvimos de dar un paseo por South Lambeth como hacía un día muy ventoso nos disponíamos a sacar al caballerete de su ensoñación cuando nos preguntó con mucho entusiasmo si no nos parecía un espectáculo glorioso y procedió a proporcionarnos una relación detallada del peso del peso de todos los arreos de aquel espectáculo desde los guantes de soldado hasta las herraduras del caballo desde entonces hemos adquirido la costumbre de pasar por delante de la guardia montada en nuestro paseo diario y hemos descubierto que los caballeres descastrenses se plantan delante de los centinelas para contemplarlos a su antojo en periodos que oscilan entre los 15 y los 50 minutos con una media de 25 un día o dos nos sorprendió mucho el comportamiento de un joven y prometedor carnicero que tras una larga inspección de sentinela procedió manifestando un interés por lo castrense que nunca podremos loar ni elogiar lo suficiente a manipular sus botas con gran curiosidad y con tanta compostura e indiferencia como si el hombre fuese una figura de cera en cambio el caballerete auténticamente castrense está esperando todo ese tiempo y justo cuando nos disponemos a murmurar una disculpa sale por la puerta del cuartel está acantonado en una plaza fuerte y se encamina hacia la calle principal lleva el uniforme de trabajo lo que enturbia un poco la gloria de su aspecto pero aún así qué majestuoso qué afortunada mezcla de ferocidad y desenvoltura en su paso y en su porte y con qué ligereza lleva la temible espada bajo el brazo como si fuese una simple sombrilla de seda el león está dormido si apareciese un enemigo que poco tardaría en desenvainarla y en convertirse en un hombre temible sigue andando pensando sólo en sangre y de gollinas cuando de pronto vea otros tres caballeres testcastrenses que avanzan hacia él haciendo resonar los talones contra la acera y estrechando las espadas con un ruido que bastaría para encogerle el corazón a cualquier hombre pacífico se detienen a hablar obsesbar como el caballerete de rubios cabellos y piernas delgadas el que lleva un pañuelo en la guerrera observa a los tímidos civiles que se detienen a contemplar su gloria como el caballerete de al lado alza la cabeza y pone los brazos majestuosamente en jarras entre tanto el tercero abre las piernas y entrecruza las manos a la espalda podemos negar no en broma sino con el más solemne respeto que resultan impresionantes o si alguna potencia extranjera el emperador de Rusia por ejemplo o cualquier otro de estos tipos pudiesen ver a estos caballeretes castrenses mientras se dirigen hacia el salón de billar temblarían como azogados y luego por la noche en el teatro cuando el coronel Fin Soptus y los oficiales de la guarnición interpretan la función que imagen tan espléndida ¿con qué seriedad miran los defensores del país como para asegurar al público que pueden estar tranquilos respecto a cualquier invasión extranjera? pues ellos los caballeretes castrenses están en guardia y dispuestos a todo ¿y qué contraste entre ellos y el escenario lleno de oficiales canos con cicatrices de mil batallas que nada tienen en común con los caballeretes castrenses y que de no ser por la anticuada y viril dignidad en su porte podrían ser soldados rasos por más que se esfuercen en demostrar lo contrario ah ahí llega una familia que ha reconocido el caballerete de cabellos rubios él también los ha reconocido pero finge no haberlos visto bien hecho alza la voz para dirigirse al grupo de caballeres castrenses que tiene al lado y tose para que todas las damas del palco de al lado menos una se den la vuelta y poder someterlas a la misma ordalía crítica a la que ha sometido en un tono no precisamente inaudible a la mayor parte del público femenino ¡ay! un caballero en el mismo palco se vuelve como si le hubiese molestado la impertinencia y el caballerete de los rubios cabellos ve unos amigos y corre a su encuentro con suma cordialidad tres señoritas un joven y la madre del grupo saludan al caballerete castrense con mucho afecto y educación y cinco minutos después el caballerete castrense invita animado por la madre a los dos caballeretes castrenses con los que paseó esa mañana tomar asiento mientras que las señoritas y darles conversación la madre dedica una mirada de triunfo a otra madre rival que no ha conseguido engatusar a ningún caballerete castrense y se prepara para tratar desde ese momento a sus invitados como si fuesen tres caballeretes más elegantes y superiores del mundo el caballerete con inquietudes políticas érase una vez no cuando los animales hablaban y los burros volaban sino en un periodo más reciente de nuestra historia un lugar donde era costumbre no hablar de política cuando había señoras presentes si dicha costumbre hubiese perdurado no habríamos podido dedicar un capítulo a los caballeretes con inquietudes políticas pues las señoritas no habrían sabido qué tipo de monstruo es un caballerete con inquietudes políticas pero como esta buena costumbre al igual que tantas otras se ha perdido y nadie sabe cuándo volveremos a encontrarla y dado que las señoritas aficionadas a la política no son precisamente raras y que los caballeretes con inquietudes políticas son cualquier cosa menos escasos nos vemos obligados en el estricto ejercicio de nuestro más responsable deber a no descuidar esa división natural de nuestro objeto de estudio cuando el caballerete con inquietudes políticas reside en una ciudad de provincias y en las ciudades de provincias a veces hay caballeretes con inquietudes políticas se ve totalmente absorbido por su afición igual que unas gafas tintadas tiñen del mismo tono uniforme todos los objetos cercanos y distantes las gafas políticas con las que dichos caballeretes suplementan su visión intelectual proporcionan a todos los matices y el color del sentimiento de partido el caballerete con inquietudes políticas concibe tanto enamorarse de una señorita del partido contrario como casar a su hermana con un miembro de dicho partido si el caballerete con inquietudes políticas es conservador acostumbra a tener algunas ideas muy vagas sobre Irlanda y el papa que no puede explicar con demasiada claridad aunque sabe que son las que hay que tener y no se deja convencer fácilmente por el bando contrario también tiene algunas frases escogidas sobre la iglesia y el estado tomadas de las pancartas de las últimas elecciones con las que entrevera su conversación de vez en cuando con un efecto sorprendente pero su tema de conversación favorito es la constitución sobre la que declama horas y horas con mucha furia y acaloramiento no porque disponga de mucha información al respecto sino porque sabe que la constitución es de algún modo la iglesia y el estado y que la iglesia y el estado son de algún modo la constitución y que los tipos del bando contrario lo niegan lo cual es razón suficiente para que él lo afirme y no se deje convencer no obstante tal vez el asunto que más le interesa sea el pueblo si en una ciudad muy poblada se produce una pelea en la que se rompen muchas narices y alguna que otra ventana el caballerete con inquietudes políticas tira al suelo el periódico con aire triunfante y exclama ahí tienes a tu amado pueblo si media docena de muchachos cruzan corriendo la pista durante las carreras cuando debería estar despejada el caballerete mira indignado a su alrededor y os pide que observéis la conducta del pueblo si el público del gallinero pide oír una chirimía entre la obra de teatro y la propina el mismo caballerete grita no y fuera hasta quedarse ronco y luego pregunta con destén qué opináis ahora de la moderación popular en suma el pueblo es un asunto que nunca falta y cuando el abogado de el bando de su candidato apela como siempre con elocuencia a él en poca época de elecciones el caballerete y sus amigos y la organización que encabezan gritan con violencia contra el otro pueblo con el que por supuesto no tienen relación alguna exactamente igual que en un teatro el público siempre se ríe de los chistes a costa del público convencido de que se burlan de otro público y nunca de ellos si el caballerete con inquietudes políticas es radical a menudo se trata de una persona muy profunda con un gran número de preguntas que haceros y una infinita variedad de casos posibles y deducciones lógicas si pertenece a la escuela utilitarista será muy probable será una agradable compañía y tendrá muchas observaciones ingeniosas que hacer sobre el principio voluntarista y ciertas alegres disquisiciones relacionadas con la población del país la situación de gran bretaña en la escala de las naciones y el equilibrio de poderes además está muy versado en todas las doctrinas de economía política tal como se explica en los periódicos y se sabe muchos discursos parlamentarios de memoria también tiene una pequeña reserva de aforismos ninguno de más de un par de líneas capaces de zanjar las cuestiones más espinosas y de dejarnos sin argumentos da a entender a todas las señoritas que la señorita Martineau es la mujer más importante que jamás ha existido y cuando ellas elogian la postura del señor Hopkins el nuevo parlamentario responde que no está más para tratarse de un parlamentario pero que él quiere ver hechos y teme que sea necesario poner de rodillas en la votación sobre gastos variados al oírlo las señoritas expresan su sorpresa y replican que no creen que sea tan fácil poner de rodillas a un parlamentario en respuesta hasta lo cual el caballerete con inquietudes políticas sonríe con severidad y lanza siniestras insinuaciones sobre lo próximo que está el día en que todos los miembros del parlamento tengan un sueldo y habrán de rendir cuenta semanalmente de sus gastos las señoritas murmuran múltiples expresiones de sorpresa e incredulidad mientras sus madres consideran la profecía poco menos que blasfema resulta de lo más edificante e interesante escuchar a dos de estos caballeres de sostener en la mesa opiniones distintas sobre cualquier cuestión de importancia como por ejemplo si en el caso de que la dejasen entrar gratis en la abadía de Westminster la gente llevaría o no cinceles y martillos en el bolsillo y empezaría a arrancarle la nariz a las estatuas o si una vez se permitiera la entrada en la torre de Londres por un chelín la muchedumbre insistiría en probarse la corona y encargar y disparar las armas de la armería con el consiguiente revuelo de Whitechapel y los Missor al referirse a esta y otras cuestiones de importancia que agitan la imaginación del público en unos tiempos tan desesperados pero eran largo rato con gran vehemencia e irritación y concluyen justo como empezaron en el convencimiento de haber humillado a su rival en sociedad en las reuniones bailes y salas de juego esos caballeres de siempre están atentos a la menor alusión política o a cualquier cosa que pueda retorcerse o tergiberjarse hasta que lo parezca y aprovechan la excusa para soltar su discurso favorito y acometer a los desdichados con tertulios con uñas y dientes hace poco han gozado de muchas oportunidades en las iglesias pero como allí el cura impone su opinión y no se le debe contradecir predique lo que predique tienen que contener la lengua hasta llegar a la puerta con el riesgo evidente de reventar por el esfuerzo puesto que tales conversaciones solo complacen a las locuaces partes implicadas confiemos en que sigan nuestro consejo y renuncien a ellas de lo contrario hemos de advertirles que las señoritas tienen nuestro consejo de dar la espalda a dichos oradores el caballerete hogareño tracemos un breve esbozo de nuestro amable amigo el señor Félix Dixon nos inclinamos a pensar que si lo incluimos aquí se cumplirá nuestro propósito sin necesidad de más comentario el caso es que Félix es un caballerete que vive con su madre dentro del círculo de 5 kilómetros de Saint-Bertin-Grant se pone chanclos de caucho cuando el tiempo está húmedo y siempre lleva un pailluelo de seda pulcramente doblado en el bolsillo derecho del abrigo para protegerse la garganta cuando vuelve a casa por la noche además como es más bien corto de vista lleva gafas en ciertas ocasiones y tiene una voz débil y trémbula que utiliza mucho pues es locuaz como una vieja los dos temas de conversación principales de Félix son su madre y él como si ambos fuesen personas muy interesantes y maravillosas e igual que Félix y su madre de alguna vez se separan físicamente tampoco se separan en espíritu si preguntas a Félix qué tal se encuentra ese día inician su respuesta con un largo y detallado parte médico sobre la salud de su madre y a su vez la buena señora edifica a sus conocidos con el circunstancial pero alarmante relato de cómo su hijo estornudó cuatro veces y tosió una cuando la noche anterior la lluvia le sorprendió fuera de casa aunque después de meter los pies en agua caliente y taparse la cabeza con una prenda de franela de la que no daremos más detalles que una discreta alusión volvió a encontrarse bien a la mañana siguiente y pudo ocuparse de sus asuntos como siempre nuestro amigo no es una persona muy aventurera u osada aunque ha vivido muchos peligros como puede acreditar su madre hay una anécdota en particular sobre un cochero que quiso cobrarles de más una noche al volver del teatro y que hizo que Félix le echase una mirada que su madre le pareció capaz de aplastar a cualquiera pero que no lo aplastó lo más mínimo pues continuó exigiéndoles otros seis peniques a pesar de lo cual Félix sacó el billetero y con la ayuda de una vela mostró la tarifa impresa y cuando el cochero siguió insistiendo cerró la puerta de un portazo que aún estremece a su madre y cuando el cochero llamó dos veces para demostrar que seguía sin estar convencido se soltó de su madre y de la sirvienta con una rabia terrible salió a la calle sin sombrero amenazó con el puño al cochero y volvió con el rostro lívido como la señora Nixon mira a su alrededor buscando con qué compararlo la pared como la pared jamás olvidará su furia de esa noche jamás Félix escucha ese relato con gesto solemne mirándoos de vez en cuando para ver cómo os impresiona y cuando su madre termina añade que pasó tres semanas fijándose en todos los cocheros con los que se encontraba con la esperanza de encontrarse a aquel la señora Nixon con una exclamación de terror pregunta qué le habría hecho de haberlos visto Félix esboza una sonrisa siniestra y aprieta el puño y ella exclama dios mío con aire enajenado e insiste en hacerle prometer que nunca en ninguna circunstancia hará algo tan temerario y su hijo obediente tres años después de que se cometiera aquella ofensa acepta regañadientes mientras la madre mueve la cabeza con gesto profético y expresa con un suspiro el temor de que su temperamento le empuje a la violencia la conversación pasa mediante una fácil transición al valor que arde en el pecho de Félix que se vuelve más loco así relata una emocionante anécdota de la época en que se quedaba hasta las dos estudiando francés y su madre le decía Félix te vas a poner enfermo y él respondía me da igual mamá hasta que por fin su madre mandó llamar a un médico que declaró nada más tomarle el pulso que si hubiese seguido estudiando una noche más solo una noche más le habrían salido ampollas en las sienes y entre los hombros tomó asiento le recetó de inmediato una pastilla azul y afirmó que si no la tomaba cuanto antes no se hacía responsable de las consecuencias el recital de estos y otros emocionados peligros de naturaleza similar encoge constantemente el corazón de los conocidos del señor Nixon la señora Nixon tiene un círculo de amigas bastante amplio pues es una mujer menuda amable habladora y vivaracha y se pasa el día enumerando a las señoritas solteras las virtudes de su hijo dándoles a entender que la que no se lo lleve será muy afortunada será tan afortunada la que se lo lleve aunque tienen que tener cuidado con lo que hacen pues es muy quisquilloso y severo con las señoritas al oír semejante hermente las señoritas que viven en la misma calle y han salido a pasar la tarde se llevan el pañuelo a la boca y sueltan una tosecilla justo en ese momento Félix llama a la puerta su madre acerca la mesita del té a la chimenea y le grita mientras él se quita las botas en el salón de atrás que no tenga reparo en entrar en zapatillas pues solo están las señoritas Gris y la señorita Thompson que seguro que sabrán disculparle y tras hacer un gesto a las dos señoritas Gris añade con un susurro que Julia Thompson goza mucho del predicamento de Félix y dicha revelación vuelve a causar la tosecilla la señora Thompson en particular se turba mucho hasta que la entrada de Félix muy debilitado porque aún no ha tomado el té hace que cambien de conversación y permite a la joven reírse y decirle a Amelia Gris que no sea tan tonta las tres se ríen y la señora Nixon les dice que son unas jovencitas muy atolondradas momento en que Félix que para entonces ya ha disfrutado de la agradecida infusión se alegra pero no embriaga aparta la taza y dice con una sonrisa cómplice que todas lo son su admirada mamá le da unas palmaditas en la espalda y le advierte de que no quiere atárselas de listo lo que causa las risas de las señoritas y otras sonrisas de Félix que convencido de serlo se siente totalmente a sus anchas después del té las señoritas vuelven a su labor y Félix insiste en sujetar una madeja de seda mientras la señora Tapson la enrolla concluido el proceso para satisfacción de ambas partes corre a buscar la flauta a petición de la más joven de las señoritas Gris e interpreta varias piezas de un librito de partituras hasta la hora de la cena cuando se muestra muy ocurrente y parlanchín por fin después de media jarra de jerez y agua se calza galantemente los chanclos encima de las zapatillas y tras pedirle a la criada de la señora Tapson que se adelante y vaya abriendo la puerta acompaña dicha señorita a su casa cinco puertas más abajo las señoritas Gris que viven dos puertas más abajo se asoman para mirar alegremente desde su casa hasta que vuelve y le gritan así se hace señor Félix y entran en el pasillo con una risa más musical que flauta alguna Félix es muy remilgado con su aspecto y tal vez un poco mojigado con sus libros su flauta y temas que tienen cada uno su sitio en diversos estantes de su dormitorio de hecho todas sus conocidas y nadie mejor que ellas para juzgarlo hace mucho que lo tienen por un solterón no obstante le resulta simpático en cierto sentido por ser una criatura amable inofensiva y honrada y puesto que sus peculiaridades no hacen daño a nadie ni siquiera a sí mismo tenemos tenemos la esperanza de que muchos que no lo conocen personalmente aceptarán nuestro consejo y le permitan seguir mucho tiempo con su inofensiva existencia el caballerete criticón hay una simpática clase de caballerete que puede verse en sociedad y al que después de mucho tratarlo y de mucho pensarlo hemos creído nuestro deber colgar el apelativo anterior el caballerete criticón la señorita lo llaman tímidamente caballerete sarcástico o caballerete severo nosotros que estamos mejor informados le rogamos que reparen en que es un caballerete criticón y nada más el caballerete criticón goza entre sus familiares de la reputación de ser una persona sumamente inteligente y la mantiene respondiendo cualquier información y expresando todas sus opiniones con un gesto entre desteñoso y dubitativo acompañado de una media sonrisa que demuestra cualquier cosa menos buen humor eso hace que la gente se pregunte que demonios querrá decir el caballerete criticón y llegue rápidamente a la conclusión de que debe ser algo muy profundo pues razona de este modo este caballerete tiene tan enterado que debe de querer decir algo y dado que no soy ni mucho menos obtuso debe ser algo muy profundo ni siquiera lo entiendo es extraordinario lo rápido que un caballerete criticón puede labrarse una reputación en su propio reducido círculo si regula siempre sus actos de ese modo como las señoritas por lo general no es que sean curiosas sino que están loablemente deseosas de adquirir información el caballerete criticón es objeto de muchas de sus conversaciones y se aventuran muchas suposiciones sobre él vete a saber dice la mayor de las señoritas Greenwood mientras deja a un lado su labor para encender la lámpara si el señor Fairfax llegará a casarse algún día caramba querida exclama la señorita Marshall que te ha hecho pensar en él pues la verdad es que no lo sé replica la señorita Greenwood es tan misterioso que a menudo me lo pregunto pues si he de serte sincera responde la señorita Marshall a mí me ocurre igual entonces otra dos señoritas confiesan que a ellas también les pasa y todas las presentes parecen aquejadas de lo mismo excepto una señorita a quien no duele emprendas en afirmar que consideras señor Fairfax un horror y segan así los reproches de las demás expresados con exclamaciones de lo más variado como caramba esta sí que es buena o Emily por Dios hasta que la madre interviene en la conversación y afirma solemne que no cree ni mucho menos que el señor Fairfax sea un horror sino más bien un joven muy dotado y estoy convencida añade la señora de que sabe mucho más de lo que dice en ese momento se abre la puerta y entra nada menos que el objeto de la discusión el mismísimo señor Fairfax vaya que curioso exclama la madre en este preciso instante estábamos hablando de usted me honran ustedes responde señor Fairfax y puedo preguntar a propósito de qué pues ya que quiere saberlo replica la mayor de las señoritas hablábamos de lo misterioso que es usted claro claro observa el señor Fairfax desde luego pues bien el señor Fairfax pronuncia ese claro claro y ese desde luego dos expresiones irrelevantes en sí mismas con un aire tan insondable y das acompaña de una sonrisa tan equívoca que la madre y la señorita se convencen más que nunca de que oculta una inmensidad y responden que es un hombre muy peligroso y que siempre parece estar pensando mal de alguien que es precisamente la impresión que el caballerete crítico aún está deseando transmitir así que exclama no por Dios en un tono que quiere decir ahí me ha pillado y que les da a entender que han dado justo en el clavo cuando la conversación camba de misterio que rodea el caballerete crítico a los asuntos generales del día él continúa interpretando su personaje de un modo admirable opina que la nueva tragedia no está mal para tratarse de una nueva tragedia pero Dios santo en fin da igual podría decir mucho al respecto pero prefiere no hacerlo no vayan a tildarlo de malintencionado pero ¿no le parece que la interpretación del señor fulano es deliciosa? pregunta una señorita deliciosa replica el caballerete crítico Dios mío sí desde luego deliciosa sí desde luego y acto seguido atiza el fuego mientras se esboza una sonrisa de desprecio y un caballerete modesto que les ha estado escuchando sin decir nada piensa que debe de ser estupendo tener un juicio crítico como el suyo el caballerete tiene ideas no menos acertadas sobre música pintura literatura y poesía y en cuanto a los hombres y las mujeres le basta con un vistazo para adivinar sus intenciones oigamos su opinión sobre la señora Berker dice una admiradora de la agudeza de señor Faxfax pero no sea demasiado severo nunca lo soy replica el caballerete criticón bueno da igual es muy elegante no cree elegante repite el caballerete criticón pues cuando no sabe qué decir siempre repite todo se ha fijado usted en sus modales por el amor de dios señora Thompson se ha fijado usted no le pregunto más pensaba que sí responde perpleja la pobre señora a lo mejor no me he fijado lo bastante ah no se ha fijado lo bastante repite el caballero criticón bueno pues yo sí no se hable más del asunto el caballerete criticón frunce los labios y mueve la cabeza sabiamente mientras dice esas palabras y enseguida empieza a circular el rumor de que el señor Faisfax que aunque tenga algunos prejuicios hay que reconocer que es un juez excelente ha notado algo muy raro en los modales de la señora Berger el caballerete gracioso como un caballerete gracioso sirve como ejemplo de todos los caballeretes graciosos nos proponemos describir la conducta y el comportamiento de un único espécimen de este género a quien conocimos en una reunión familiar estas últimas navidades estábamos sentados en torno a un fuego llameante que crepitaba de un modo muy agradable mientras los invitados charlaban y el hervidor humeaba alegremente pues era una fiesta anticuada y había un hervidor y una tetera cuando llamaron a la puerta de manera tan violenta e inopinada por el ruido sobresaltó a todos los presentes e hizo que dos o tres señoritas muy sencillas e interesantes chillasen y exhibieran muchos y alarmantes síntomas de terror y agitación hasta que sus respectivos adoradores les aseguraron varias veces que no corrían ningún peligro nos disponíamos a observar que era muy tarde para ser el cartero y que debía tratarse de una broma cuando nuestro anfitrión que hasta ese momento había estado paralizado por la perplegidad se desplomó en el asiento estalló en extasiadas carcajadas y se ofreció apostar veinte libras a que era el guasón de Grichins nada más decirlo la mayoría de los presentes y todos los niños de la casa prorumpieron también en carcajadas como si hubiesen recordado de pronto una broma sin igual y empezaron a decir que sin duda tenía que ser Grichins que era típico de él y que animado estaba siempre entre otras muchas observaciones laudatorias de naturaleza similar como no teníamos el gusto de conocer a Grichins sentimos curiosidad de ver tan simpático sujeto sobre todo porque un grueso caballero con la cabella empolvada que estaba sentado junto al fuego con la hebilla del cinturón rozando los morrillos de la chimenea nos susurró que era un bromista de primera en ese momento se abrió la puerta y anunciaron a señor Grichins que se presentó en mitad de otra oleada de carcajadas y los ruidosos aplausos de los jóvenes agradeció la bienvenida con diversas contorsiones del rostro como si fuese el payaso de una de esas pantomimas modernas con tanto éxito que un robusto caballero se desplomó sobre una otomana en un paroximbo de risa y carcajadas mientras decía jadeando que si alguien no se llevaba Grichins de allí acabaría con él al oírlo el grupo aún se rió más que antes y como uno siempre procura acomodar en lo posible su tono y su espíritu al humor de la gente también nos reímos y exclamamos genial genial como hacían los demás después de agotar todos los presentes el señor Grichins atendió los saludos y felicitaciones del círculo y pasó por las cortesías necesarias entre pullas y guasas concluida la ceremonia confesó su intención de sentarse en el regazo de alguien a no ser que la señorita le hiciesen sitio en el sofá tras lo cual después de muchas risitas y bromas se encajó entre ellas y comparó su situación con la del amor entre las rosas al oír aquella nueva salida todos volvimos a destornillarnos debe de sentirse muy honrado dijimos señor replicó el señor Grichins hace que me enorgullezca todo el mundo se rió y el rollizo caballero que estaba al lado del fuego nos susurró al oído que señor Grichins se había propuesto conquistarnos después de retirar los utensilios del té nos sentamos a jugar a las cartas y el señor Grichins brilló con luz propia robándole las fichas a los demás y mirándole las cartas de un modo realmente cómico hizo una broma excelente al apagar una vela incendiando los cabellos de un pálido caballerete que tenía al lado y luego le pidió perdón con mucho sentido del humor aunque el caballerete no acabó de verle la gracia probablemente porque el pelo era suyo y no resultó tan divertido como habría podido ser de hecho se oyó murmurar al caballerete algunas referencias generales a su impertinencia y un sinvergüenza y declarar sus señas en tono enfadado un giro de la conversación que habría podido tener funestas consecuencias si la señorita que estaba prometida con el caballerete no hubiese ejercido su influencia sobre él para lograr una reconciliación tras declarar con un susurro agitado pensando para su edificación pero audible para todos los presentes que si seguía por ese camino no volvería a considerarlo más que un amigo ante tan terrible amenaza el caballerete se calmó y la señorita dominada por sentimientos tan repulsivos se desmayó en el acto el ánimo del señor Grichings decayó un rato por el inesperado resultado de una broma tan inocente pero pronto se recuperó gracias a las anteciones del anfitrión y a varias copas de vino e incluso estuvo más vivaz tanto que el grueso caballero al que nos hemos referido nos aseguró que aunque lo conocía desde que era así de alto poco más que un rallador de nuez moscada nunca lo había visto de tan buen humor cuando terminó la partida de cartas y la gente dejó de jugar a la gallina ciega bajamos a cenar y el inagotable señor Grichings sacó una ramita de muérdago del bolsillo del chaleco empezó a besar a todas las damas con gran escándalo y agitación por parte de todos vimos que varios caballeretes entre ellos el caballerete de la despalida se escandalizaban de su indecoroso comportamiento y lo comentaban sin disimulo en una parte vimos también que varias señoritas al oír los reproches de dichos caballeretes se pusieron unas a otras por testigo de lo mucho que se habían resistido expresaron sus quejas por semejante grosería manifestaron su sorpresa de que la señora Brown lo permitiera y añadieron que no estaban dispuestas a soportar semejante impertinencia pero la naturaleza de las mujeres es tan dulce y compasiva que aunque las observamos con suma atención no pudimos detectar después ninguna aspereza en su trato con el señor Griggins de hecho sacamos la conclusión de que incluso era más popular que antes si reprodujese toda la broma de señor Griggins en la cena llenaríamos este pequeño volumen hasta la última línea de la cubierta bebió de las copas de los demás se comió el pan de los otros le dio tal susto un niñito tras esconderse debajo de la mesa y reaparecer con una careta que el pobrecillo estalló en llantos y convulsiones la anfitriona manifestó su sorpresa de que alguien pudiera divertirse atormentando a un niño y el anfitrion funció el ceño convencido de que el señor Griggins lo había hecho movido por la mejor de las intenciones el señor Griggins se explicó y todo el mundo excepto el niño recobró el buen humor narrar estas y otras cien cosas parecidas aunque sea brevemente ocuparía más espacio del que tenemos y consumiría la paciencia de nuestros lectores así que cambiaremos de asunto y nos limitaremos a observar que no hemos dado ninguna descripción del aspecto personal del caballerete gracioso pues estamos convencidos de que todo grupo social tiene su propio Griggins y de que podemos dejar a los lectores que contemplen el retrato según las circunstancias concretas de cada caso particular el caballerete aficionado al teatro no todos los caballeros que aman el teatro y son muchos los aficionados a la más intelectual y racional de nuestras diversiones entran en esta definición y puesto que nosotros mismos disfrutamos mucho de dicha afición somos los primeros interesados en dejarlo claro el caballerete aficionado al teatro tiene información de primera sobre cualquier asunto teatral caramba dice bruscamente cuando os lo encontráis por la calle menudo lío se ha organizado Flimkin se niega a interpretar su papel en el melodrama del teatro sorry y qué van a hacer preguntáis fingiendo mucha seriedad ah ahí radica el problema replica muy solemnemente el caballerete aficionado al teatro Buzzley no quiere el papel lo ha rechazado sin más por lo que me ha contado diría que le encajaba como anillo al dedo y que sin duda conseguiría un gran éxito pero se niega porque antes se lo ofrecieron a Flimkins y dice que no lo aceptaría por nada en el mundo y eso que me han dicho que es un papel muy bueno excelente tiene que matar a seis personas en el transcurso de la obra y que pelearse en un puente en llamas lo cual es una garantía de éxito no se lo diga nadie pero he oído que la última escena en la que primero le envenena y luego apuñala a la señora Flimkins en el papel de vengadora será de lo mejor que se ha hecho en estos últimos años tras contarnos esta noticia y ponerse el dedo en los labios para pedirnos que tengamos la precaución de no contarlo a toda la ciudad el caballerete aficionado al teatro se marcha a toda prisa el caballerete aficionado al teatro a fuerza de visitar los diferentes teatros tiene motes y nombres familiares para todos ellos así Convert Garden es el jardín Drair Lane la calleja el Victoria el Vic y el Olympic el Pic también llama a las actrices solo por su apellido Taylor Nisberg Fastit Honey la elegante y talentosa Sheriff la inteligente y menuda Orton y demás de igual modo añade los nombres de pila cada vez que alude a los actores Charlie Jung Jemmy Backstone Fred Jais Paul Biford y si lo ignora la palabra bueno aplicada indiscriminadamente también le sirve el bueno de Charlie Matthews en Bestry el bueno de Harley el bueno de Braham conocerás intimidades de las actrices sobre todo cuando están a punto de casarse y puede deciros en un suspiro media docena de ellas que se han cambiado el nombre sin confesarlo siempre que se produce alguna alteración de este tipo en los carteles él lo recuerda que ya os lo contó seis meses antes el caballerete aficionado al teatro deberencia todo lo relacionado con el departamento escénico de los diversos teatros siempre estará dispuesto a desviarse una o dos calles con tal de pasar por delante de alguna puerta de actores y asomarse con curiosidad si reconoce por la calle algún actor popular se queda extasiado y nada más verlo se adelanta unos pasos para poder volverse de verse en cuando y contemplar sus rasgos las cenas para recaudar fondos para el teatro le parecen las ocasiones más divertidas que quepa imaginar y está convencido de que ser miembro del Club Garrick y ver a todos esos actores de paisano debe de ser uno de los mayores placeres que puede ofrecer el mundo el caballerete aficionado al teatro es asido de las funciones a mitad de precio y su goce no tiene límites cuando la obra requiere de todos los recursos del teatro confía implícitamente en lo que dicen los carteles y se entusiasma hasta el punto de creer si así lo afirma el cartel que hay trescientas setenta y cinco personas sobre el escenario en la última escena y de ponerse como una furia si o resistir a creerlo considera que si en un estreno el escenario está despejado desde las candilejas hasta las bambalinas se trata de un triunfo de escritura teatral y lo aplaude consiguientemente también tiene una elevada opinión de las trampillas y cree que cuando un personaje surge o desaparece por una de ellas ya sea ángel o demonio que son los que suelen hacerlo es uno de los hallazgos más interesantes de toda la panoplia de ilusiones escénicas además de tales conocimientos dispone de varios relatos veraces sobre la costumbre de varios actores que suele contar a su pareja de baile o a su vecino de mesa en la cena así sabe de buena tinta que el señor Liston siempre tenía un lacayo colibrea esperando en un lateral con una botella de coñac y un vaso para administrarle media pinta de licor cada vez que salía de escena y sin cuya ayuda sin duda se habría desmayado le consta que tras un papel difícil colocan al señor George Bennett entre los colchones de plumas para absorberle el sudor y le han contado que el señor Baker lleva muchos años a pan y agua para poder interpretar a sus personajes favoritos considera al señor Fitzball el principal genio teatral y poeta de nuestro tiempo pero sostiene que aparte de él hay muchos grandes autoridades en prueba de lo cual enumera una serie de dramas y melodramas representados hace poco tiempo y que adquieren condiciones de seis y tres peniques en cuanto se publican el caballerete aficionado al teatro es un gran defensor de las emociones violentas y grandilocuentes si un padre tiene que maldecir a su hija en escena le gusta que lo haga como es debido sin dejar lugar a equívocos para ello es esencial que la hija siga al padre de rodillas y que el anciano caballero le golpee en la cara antes de entrar en su cabaña y le dé con la puerta en las narices le gusta le gusta que el anciano caballero bendiga a la señorita cuando se arrepiente con idéntica seriedad y que acompañe su bendición de todas las convenciones que consisten en que el anciano caballero mire angustiado a las nubes como para cerciorarse de si va a llover y luego extienda un mantel imaginario sobre la cabeza de la señorita al son de una triste melodía el caballerete aficionado al teatro es un crítico mordaz en lo tocante a estas y otras cuestiones parecidas también es implacable al juzgar la expresión natural de las pasiones y conoce con exactitud el ceño fruncido el guiño el movimiento de cabeza o el gesto desteñoso que corresponde a cada una de ellas o el medio por el cual unas se convierten en otras así los celos se convierten en rabia con una patada del pie derecho en el suelo y la desesperación al echarse las manos al cuello en lugar de quitarse la peluca se convierte en amor apasionado si osáis expresar la menor duda sobre la exactitud de estos gestos el caballerete aficionado al teatro afirma que siempre se ha hecho así y que no cree que vaya a cambiarlo a estas alturas solo por complaceros y vosotros respondéis tímidamente que por supuesto que no el caballerete aficionado al teatro se muestra igual de profundo a innumerables disquisiciones de la misma naturaleza sobre todo ante las damas a quienes por lo general entretiene de ese modo pero como no tenemos sitio para reproducirlas con mayor detalle tendremos que contentarnos con pedir a las señoritas en general que se fijen en cualquier caballerete aficionado al teatro a quien conozcan el caballerete aficionado a la poesía hubo una época no hace mucho tiempo en que se extendió una peculiar epidemia entre los caballeros y muchos de ellos atacados por la enfermedad se quitaron el pañuelo le dieron la vuelta al cuello de la camisa y se exhibieron por las calles con la garganta al aire y gesto triste ante la mirada sorprendida de la gente eran los caballeretes aficionados a la poesía la costumbre terminó resultando incómoda pues requería disponer de muchas camisetas interiores y pagar las facturas de la lavandería y esos rasgos exteriores acabaron por desaparecer no obstante estamos tentados de pensar que el número de caballeretes aficionados a la poesía está experimentando un considerable aumento conocemos a un caballerete aficionado en realidad muy aficionado a la poesía y con eso no queremos decir que sea un elegido de las musas sino que tiene un rostro quejoso y melancólico y modales abstraídos que reflejan la afición de su alma casi nunca se corta el pelo y a menudo dice ser un proscrito y echar de menos un espíritu gemelo lo que unido a sus numerosos comentarios sobre los impulsos misteriosos y los anhelos del corazón y la supremacía del intelecto que cubre todas las cosas terrenales con la magia radiante de los versos inmortales hace que todos sus amigos comprendan que está aquejado de afición a la poesía la postura preferida del caballerete aficionado a la poesía es arrellanado en el sofá con la mirada fija en el techo o sentado muy erguido en una silla de respaldo alto desde donde mira la pared con los ojos muy abiertos cuando adopta una de esas posturas su madre que es una mujer buena y cariñosa os dará un codazo para llamar vuestra atención sin distraer al ensimismado y os susurrará con un movimiento de cabeza que podéis estar seguros de que la imaginación de John está sumida en alguna obra extraordinaria al oírla John mira la pared aún con mayor intensidad saca de pronto un lápiz del bolsillo escribe tres palabras en un papel y tacha una suelta un profundo suspiro da unos pasos por la sala se da una palmada en la cabeza y se va pensativo a su habitación el caballerete aficionado a la poesía puede tener una noción peculiar de las cosas que la gente normal y corriente sin el don de oblicuidad de la visión poética tendría a considerar distorsionada por ejemplo cuando el revulsivo asesinato y mutilación de una mujer de mala vida estaba proporcionando carnaza suficiente para estragar la insaciable curiosidad del público nuestro amigo el caballerete aficionado a la poesía parecía extasiado pero no de asco sino de admiración cielos exclamaba que majestuoso que grandeza nos aventuramos a preguntar con deferencia a quien dedicaba esos epítetos nuestras humildes conjeturas oscilaban entre el policía que había descubierto al criminal y el portero que había encontrado la cabeza a quien exclamó el caballerete aficionado a la poesía presa de un frenesí poético y a quien iba a dedicarlo sino al asesino y con un elegante torrente de elocuencia nos explicó que el asesino era un espíritu noble una criatura osada repleta de valor y coraje un hombre de corazón intachable y además un gran causista y un pensador muy capaz como demostraban sus filosóficos coloquios con los grandes y los nobles del país no quisimos discutir y expresamos tímidamente nuestro desinterés por llevarle la contraria en primer lugar porque en lo tocante a alusiones poéticas no podíamos rivalizar con el caballerete aficionado a la poesía y en segundo porque teníamos la sensación de que poco serviría discutir con él aunque pudiéramos pues estábamos convencidos de que el respetable e inmortal héroe en cuestión no es el primer ni será el último caballero en morir ahorcado que haya de ser objeto de tan falsa compasión y curiosidad enfermiza ese fue un vuelo místico muy serio del caballerete aficionado a la poesía en sus momentos más dulces y calmados a veces se quita el pañuelo y escribe estrofas en ocasiones se abren paso hacia alguna revista femenina o hasta el rincón del poeta de algún periódico local o que a falta de otra salida para su genio adorna las abigarradas hojas del álbum de recuerdos de alguna dama por lo general están escritas mientras contempla de noche el banco de Inglaterra o la catedral de San Pablo en plena tormenta de nieve y cuando tan tristes asuntos no le proporcionan suficiente inspiración vierte su alma en una conmovedora advocación a una violeta o en un quejoso lamento por haber dejado de ser un niño y haber crecido poco a poco al caballerete aficionado a la poesía le gusta citar pasajes de sus autores favoritos que son todos de la escuela agorrera y pesimista también tiene mucho que decir del mundo y es dado a opinar sobre todo si ha bebido algún licor que no hay nada en él por lo que valga la pena vivir no obstante da entender que por el bien de la sociedad está dispuesto a interpretar su papel en esta obra tan aburrida y a resistir virilmente sus deseos de hacer mutis ante el tiempo y se consuela con la reflexión de que la inmortalidad tiene un rincón escogido para él y los demás grandes espíritus a quienes el mundo ha fatigado e impacientado cuando el caballerete aficionado a la poesía utiliza los adjetivos son todos superlativos todo es lo más majestuoso lo más grande lo más noble lo más poderoso lo más airoso y lo más vulgar lo más mezquino lo más oscuro lo más vil y lo más penoso no conoce término medio pues el entusiasmo es el alma de la poesía y ¿quién tan entusiasta como un caballerete aficionado a la poesía? Señor Milquas dice una señorita mientras abre su álbum para recibir la dedicatoria improvisada del caballerete que callado está usted debe de estar enamorado amor responde el caballerete aficionado a la poesía dando un respingo en su asiento junto al fuego y aterrorizando al gato que huye corriendo a toda prisa amor esa pasión que arde y consume ese ardor del alma ese feroz resplandor del corazón amor la atrasadora y marchita influencia de la esperanza equivocada y el afecto desteñado amor dice usted jajajaja y tras pronunciar estas palabras el caballerete aficionado a la poesía suelta una risotada exclusiva de los poetas o del señor smith del teatro delfi y se sienta pluma en mano a llenar de versos una o dos páginas en ese estilo mortaz demoníaco y semi ateo que el propio caballerete aficionado a la poesía está lleno de palabrería que no significa nada el caballerete presuntuoso hay cierto impostor un caballerete fanfarrón jactancioso y engreído contra el que deseamos prevenir a la parte más hermosa de la creación a la que hemos consagrado nuestro trabajo y estamos decididos a insistir en esta parte de nuestro estudio debido a un breve diálogo que tuvimos con una apreciada conocida nuestra a propósito de un espécimen particularmente grosero de esta clase de hombres habíamos estado insistiendo en lo absurdo de sus actos y su conversación y nos habíamos recreado en la imposibilidad de sus pretensiones a las que no habíamos dudado en añadir un término un tanto brusco cuando nuestra hermosa amiga incapaz de seguir defendiéndolo exclamó a regaña dientes bueno sin duda tiene tendencia a ser un poco presuntuoso pero pero ¿qué? envíalo a freír espárragos respondimos y así lo hizo aunque no porque siguiera nuestro consejo sino por otros motivos y más le habría valido haberlo hecho antes el caballerete presuntuoso tiene tan a menudo un padre poseedor de enormes fincas en algún lejano distrito de Irlanda que miramos con suspicacia a cualquier caballerete que nos dé semejante descripción de sí mismo el difunto abuelo del caballerete presuntuoso era dueño de inmensas posesiones y una riqueza indescriptible dicho caballerete recuerda como si fuese ayer la biblioteca del difunto varón con sus filas de libros raros y valiosos con soberbias encuadernaciones dispuestas en estantes que llegaban hasta el techo desde el suelo del roble y las elegantes sillas y mesas antiguas y el noble castillo de Beli-Kilbalú con su espléndida vista del valle y las montañas los bosques y el agrestre paisaje los establos y los patios espaciosos y y todo a la misma majestuosa escala añade el caballerete presuntuoso principesco muy principesco ah y suspira como si lamentara la desdichada fortuna de su noble casa el caballerete presuntuoso es un genio universal paseando corriendo remando nadando y patinando no tiene rival nadie le hace sombra en los juegos de azar o habilidad ni cazando pescando montando a caballo o practicando el teatro de aficionados o mejor dicho no le hacía porque pone gran cuidado en darlos a entender no fuese a darse la ocasión de poner a prueba sus habilidades que hace años que está desentrenado si aludís en su presencia cualquier hermosa joven a quien conozcáis el caballerete presunto os da un respingo sonríe y os ruega que no le hagáis caso que ha sido algo involuntario es cierto que hay quien dice que estuvieron prometidos pero no aunque es una señorita muy guapa él gozaba de tan buena posición en aquel entonces que no pudo animarla pero no vale la pena seguir hablando de eso añade interrumpiéndose ya lo ha superado y espero y confío en que sea feliz con tan benévola aspiración mueve la cabeza de modo misterioso empieza a silbar una tonada popular y da a entender que tal vez valga la pena cambiar de tema otra notable característica del caballerete presuntuoso es que dice conocer a una extraordinaria variedad de personas en todo el mundo así en todas las discusiones cuando el caballerete presuntuoso se queda sin argumento siempre afirma conocer alguna persona íntimamente relacionada con el asunto cuyo testimonio decide el asunto a su favor para gran admiración ¿se nos permitirá decirlo? de tres señoritas de cada cuatro que consideran al caballero presuntuoso un caballerete bien relacionado y persona encantadora en ocasiones el caballerete presuntuoso va a visitar a un pequeño círculo familiar de señoritas que están pasando la tarde tranquilamente y entonces se encuentra en la auténtica cima de su gloria pues es preciso observar que no brilla igual en presencia de hombres que en compañía de unas crédulas señoritas que es cuando se encuentra en su elemento resulta de lo más placentero escuchar la cantidad de cosas hermosas que dice el caballerete presuntuoso mientras toman el té y aún más observar la facilidad con que gracias a la práctica y el estudio mezcla delicadamente un cumplido a una señorita con dos así mismo ¿ha visto alguna vez un azul más bello que el que esta flor señor Craveton? pregunta una señorita que para ser sinceros está enamorada del caballerete presuntuoso no responde mientras se inclina sobre el objeto de admiración solo en sus ojos oh señor Craveton exclama la señorita por supuesto ruborizándose le aseguro que no puedo ser más sincero replica el caballerete presuntuoso nunca he visto nada que pueda comparársele antes pensaba que los ojos de mi prima eran bonitos pero al lado de los suyos parecen tristes y apagados así que tiene usted una prima guapa señor Craveton responde la joven con esa inocencia tan característica de las señoritas un amorío sin duda no no me ofenda replica el caballerete presuntuoso con gran energía espero fervientemente que el afecto que le inspiro sea únicamente el resultado natural de nuestra intimidad en la infancia y que con un cambio de aires y rodeada de caras nuevas no tarde en olvidarme enamorarme yo de ella le ruego señorita Lovefield que no me tenga en tan mal concepto como para pensar que su título su riqueza sus tierras su belleza podrían influir en mi decisión el corazón señorita Lovefield sigo los dictados del corazón el caballerete presuntuoso baja la voz hasta convertirla en un susurro aún más bajo y cuando suben a ponerse el gorro la señorita proclama ante las demás que los parientes del señor Capitón son intensamente ricos y que le idolatran damas ricas y bellas con título y tierras hemos visto un caballerete presuntuoso del que nos constaba que no sabía nada de música y que apenas era capaz de reconocer una tonada de oído ofrecerse interpretar una pieza española a la guitarra después de asegurar de que no había ningún instrumento musical ni a dos kilómetros a la redonda hemos oído a otro después de tocar una nota o dos al piano y de acompañarla correctamente mediante una laboriosa práctica con la voz asegurar a un círculo de maravillados oyentes que su oído era tan agudo que era incapaz de desafinar por mucho que lo intentase hemos vivido lo bastante para presenciar el desenmascaramiento de otro caballerete presuntuoso que fue de visita con una gorra militar con una banda dorada y borla y que tras hacerse pasar por un capitán y ser alabado por sus patillas pelirrojas su valentía su porte marcial y su orgullo resultó ser el hijo deshonesto de un honrado pañero de una ciudad de provincias y a quien de no haber sido por tan afortunada revelación no nos habría extrañado ver desafortunadamente casado con alguna rica heredera señoritas señoritas los caballeres presuntos o son a menudo unos sinvergüenzas y siempre son idiotas así que os rogamos que procuréis evitarlos el caballerete al que adoran las señoritas este caballerete tiene varios títulos unas señoritas lo consideran un joven simpático otras un simpático joven otras un hombre muy caballeroso otras un hombre apuesto y otras un hombre muy bien parecido hay señoritas para quienes es un auténtico ángel y otras para quienes es un amor se trata por tanto de una criatura encantadora un cuco y un primor el caballero a quien adoran las señoritas por lo general tiene la tez lozana y dientes muy blancos que por supuesto procura exhibir siempre que tiene ocasión su cabello es negro o castaño y a ser posible se deja unas patillas a juego aunque un leve matiz rubio de ese tono que suele llamarse pajizo tampoco resulta objetable si su cara y su rostro son grandes su nariz prominente y su figura vigorosa se tratará de un joven particularmente apuesto y lo adorarán consiguientemente y si las patillas se juntan por debajo de la barbilla tanto mejor aunque no sea un requisito indispensable pero eso sí debe llevar chaleco y sonreír constantemente el verano el verano pasado unos amigos nuestros muy aficionados a las excursiones organizaron una merienda en el bosque de Eping como considerábamos que esas expediciones campestres no deben llevarlas a cabo más que las personas de muy escasos medios que no tienen comida en casa habríamos excusado sin dudarlo nuestra presencia pero recordamos que los organizadores de la merienda iban siempre acompañados de un ejemplar escogido de caballerete de los que adoran las señoritas al que estábamos deseando tener ocasión de conocer y eso nos decidió asistir el plan era ir en cuatro carruajes cada uno con seis o siete personas en el interior y un mozo en el pescante que partirían de las residencias de los anfitriones a las diez y media en punto llegamos al lugar de la cita a la hora indicada y encontramos los carruajes y los mozos dispuestos y a varias señoritas y caballeres desasomándose entre las persianas del salón que no parecieron alegrarse al vernos puesto que evidentemente estaban esperando a alguna otra persona al ver que nuestra llegada en lugar de la de los desconocidos había causado cierta decepción nos aventuramos a preguntar quién faltaba y descubrimos por la rápida respuesta de una docena de voces que no era otro que el caballerete a quien adoran las señoritas no imagino dijo la madre que puede haberle ocurrido al señor Balín siempre tan puntual tan amable y cortés no sé qué puede haberle pasado como pronunció estas últimas palabras en tono medido y enfático que anuncia claramente que quien habla no sabe qué decir pero está decidido a seguir hablando la hija mayor la interrumpió y expresó su deseo de que el señor Balín no hubiese sufrido ningún accidente lo que causó un coro de pobre señor Balín y una señorita más osada que las demás propuso que enviase en un mozo en un mozo enseguida a casa del pobre señor Balín no obstante el padre se opuso tajantemente y observó en un tono que una señorita bajita tildó de agorero que si el señor Balín no quería ir a la merienda podía quedarse en su casa al oírlo todas las hijas exclamaron oh papá excepto una niñita larguirucha de ocho o diez años que aprovechando un momento de silencio observó que tal vez el señor Balín se hubiera casado esa mañana una impertinencia que hizo que la hermana mayor la expulsara sumariamente de la sala todos nos hallábamos en un estado de gran mortificación y desasosiego cuando uno de los mozos entró en la sala con las manos metidas en los bolsillos y muy animado como cualquier mozo que disponga de comida ilimitada en vacaciones y anunció alegremente que el señor Balín estaba llegando en ese momento por la calle en un coche de punto y la noticia se confirmó sin ningún lugar a dudas en minuto antes por la entrada del propio señor Balín a quien recibieron con gritos repetidos de ¿dónde se había metido muchacho travieso? a ellos el travieso muchacho respondió que estaba en la cama porque la noche anterior había estado hasta tarde en una fiesta y acababa de levantarse la confesión despertó temores angustiados de que no hubiese desayunado y cuando comprobaron tras un breve interrogatorio que así era encargaron un desayuno para una persona a pesar de las quejas del señor Balín que aseguró que no se le pasaría por la cabeza aceptarlo aunque aunque sí se le pasó pues dio cuenta de todo en cuanto se le sirvió solícitamente un grupo selecto de señoritas fue muy agradable verle comer y beber mientras dos bellas manos le servían el café otra le echaba el azúcar y otras añadían la leche el resto del grupo echaba constantes miradas de impaciencia a los relojes y los carruajes y los mozos parecían preocupados de que pudiera llover antes de partir por ello podía llover todo el día siempre que la lluvia le sorprendiese lo bastante lejos para que no valiera la pena regresar no obstante la caravana se puso por fin en movimiento cada cochero ocupó su lugar en el pescante con una cesta entre las piernas un poco más grande que una carretilla y la comitiva se apretujó cuando pudo en los carruajes según una costumbre inmemorial tal como apuntó una dama casada que garantizaba la vital de la diversión en las fiestas geitanas considerando que era probable que así fuese nunca hemos podido descubrir en qué consistía la otra mitad pusimos buena cara permitimos que nos acomodaran y tuvimos la fortuna de ocupar un rincón en uno de los carruajes en el que viajaban una anciana señora cuatro señoritas y el famoso señor balín el caballerete a quien adoran las señoritas nada más partir el caballerete a quien adoran las señoritas darareó una melodía que impulsó a una señorita preguntarle si había bailado al son de esa música la noche anterior desde luego que sí respondió el caballerete y con una encantadora heredera una mujer extraordinaria con veinte mil libras de renta parece usted muy impresionado observó otra señorita caramba como que era una dulce criatura replicó el caballerete repeinándose y a ella usted le impresionó tanto preguntó la primera señorita qué preguntas se te ocurren querida la interrumpió la segunda cómo no iba a impresionarle si he de ser sincero creo que así fue observó el caballerete en ese momento de la conversación la señorita que había hablado primero y que estaba sentada a la derecha del caballerete le propinó un golpe en el brazo con un botón rosa y le dijo que era un fatuo tras lo cual el caballerete insistió en quedarse con la rosa la señorita pidió auxilio a las otras señoritas y se produjo una lucha encarnecedora que concluyó con la victoria del caballerete y la captura de la rosa concluida la escaramuza la dama casada que era la madre de la de la rosa sonrió con dulzura al caballerete y le acusó de ser un conquistador el caballerete se declaró inocente siguió una interesantísima discusión que duró bastante rato sobre la crucial cuestión de si el caballete era o no un conquistador por fin se hizo un breve silencio y las señoritas sentadas a ambos lados del caballerete se quedaron dormidas de pronto el caballerete nos guiñó el ojo para que guardáramos silencio y consiguió un par de guantes de cada una de ellas lo que las hizo despertar con la misma rapidez y ponerse a dar gritos la animada conversación a que dio lugar esta broma duró todo lo que quedaba de viaje y podía haber durado mucho más merendamos mejor que la mayoría de la gente en semejantes circunstancias pues sólo habían olvidado el sacacorchos y el pan los caballeros casados tenían mucha sed y lo atribuyeron al tiempo tan caluroso los niños comieron hasta hartarse las madres se mostraron muy cordiales y sus hijas estuvieron fascinantes incluso los criados que eran hombres educados tuvieron el detalle de emborracharse a cierta distancia el tiempo que duró la merienda estuvimos observando al señor Balín y vimos cómo florecía rodeado aún por el grupo de señoritas que le escuchaban como a un oráculo mientras comía de sus platos y bebía de sus copas de un modo ciertamente cautivador por su excesiva coquetería su conversación también era brillante de hecho una anciana señora nos aseguró que durante una breve y animada sobre los vestidos femeninos había mostrado tanta erudición como una modista como después de la merienda los pocos cordinflones que no se habían quedado dormidos se pusieron a bailar huimos a la parte más frondosa del bosque con la esperanza de encontrarnos al señor Balín pues la marichilla de los jóvenes había ido a pasear en grupos de dos y de tres y entre ellos el caballerete a quien adoran las señoritas no nos llevamos la menor decepción pues apenas habíamos dado unos pasos cuando escudriñando entre los árboles le descubrimos y fue muy interesante contemplarlo en toda su grandeza el caballerete a quien adoran las señoritas estaba sentado en el suelo a los pies de unas cuantas señoritas reclinadas en un ribazo estaba tan cubierto de bufandas cintas flores y otros hermosos adornos que parecía un corderito tal vez un ternero sería un símil mejor dispuesto para el sacrificio una señorita sostenía un parasol sobre su cabeza otra le sujetaba el sombrero y una tercera el pañuelo que se había quitado con gesto novelesco el caballerete con la mano en el pecho y una expresión de arrobada dulzura pintaba en el semblante estaba gorgojeando varios ejemplos escogidos de música vocal alabando los encantos femeninos con un estilo tan perfecto y exquisito que soltamos una involuntaria carcajada y nos retiramos apresuradamente qué encantadores son estos caballeretes a quienes adoran las señoritas son tan agradables maravillosos sorprendentes y poco frecuentes qué cuco ángel y amor resultan palabras insuficientes para expresar todos sus méritos conclusión ya que hemos mostrado a las señoritas tantos especímenes de caballeretes después de darles a entender en la dedicatoria de este volumen hasta qué punto reverenciamos y admiramos sus numerosas virtudes e imperfecciones que no podemos recomendarles ni al caballerete apocado ni al fascineroso ni al sumamente simpático ni al castrense ni al que tiene inquietudes políticas ni al hogareño ni al crítico ni al gracioso ni al aficionado al teatro ni al aficionado a la poesía ni al presuntoso ni tampoco al caballerete a quien adoran a quien adoran las señoritas como todos tienen alguna cosa buena aunque ninguna baste por sí sola para que lo recomendemos en conjunto nuestro respetuoso consejo a las señoritas es que busquen un caballerete que reúna las mejores cualidades de todos ellos y que carezca de sus debilidades y lo lleven al altar del himeneo tanto si quiere como si no y rogamos a las señoritas que si lo hagan que presten atención a un breve fragmento de un consejo matrimonial escogido entre muchos pasajes sensatos parecidos que se encuentra en una carta escrita por el de Anne Suiz a una señorita con motivo de su boda la principal tarea de nuestra vida será ganaros y conservar el aprecio de vuestro esposo esa será la principal tarea de vuestra vida ni la amabilidad ni la virtud harán que os aprecie contra su voluntad y aunque sea incapaz de maltrataros con el tiempo os mirará con indiferencia y tal vez con desprecio a no ser que podáis compensar la pérdida de la belleza y la juventud con otras cualidades más duraderas os quedan unos pocos años para ser joven y guapa a los ojos del mundo y solo unos meses para seguir siéndolo ante cualquier marido que no sea idiota por lo que confío en que no sigáis soñando con éxtasis y arrobos a los que el matrimonio siempre ha puesto y siempre pondrán un sitio un súbito final por la inquietud con que aludimos al comportamiento apropiado de la dama afortunada después de la boda tal vez pueda deducirse que el joven caballero al que nos hemos referido con tanta delicadeza no es otro que nosotros mismos quisiéramos hacer notar sin ningún compromiso que estamos dispuestos a recibir ofertas selladas con detalles sobre la edad el carácter la apariencia física y la situación de cada señorita pero insistimos en dejar claro que no nos comprometemos a aceptar al mayor postor las ofertas pueden enviarse a los editores señores Chapman y Hall en Estran en Londres a quienes pedimos respetuosamente que se envíe cualquiera nuestra aprobación por parte de las señoritas en general fin le konkret de las señoritas y Gracias.